Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal, simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Luini Corporan App, hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador Suscríbete a YouTube Luini Corporan, da like ahí debajo, comenta y gracias a todo el que nos ha apoyado, hay entrevista de Braulio Fogón que salió el fin de semana, durísima, da agua al diablo Braulio Fogón Duro, quemó a pelea gente, vayan a vela, el que no la ha visto, dele para allá De la 30, tú sabes que yo quiero hablar de una vaina que vi que publicó Chucky Deleguá, que independientemente de, sabemos que esto es un sonido mediático y es una forma quizá de llamar la atención Sí Esto podría hacerle daño a Rochi, de cierta manera ¿Qué dijo? Él publicó una fotografía diciendo como que la parte que dijo Bad Bunny en la canción Uva Bombón como que le toca un por ciento Y yo me rehúso a creer que esto es mentira No, pero que por ciento por una frase que ya está creada, que quizá él no la tenga verificada, donde se tiene que verificar aquí Y hay algo, Luis, los artistas de República Dominicana tienen que saber a la hora de buscar un sonido ¿Y con qué? Te voy a decir textualmente lo que él publicó Sí No quiero que la des Ganaste con la frase de Uva Bombón No das los méritos Me imagino que los méritos Los méritos Los méritos Porque él puso de que no das los méritos Manda eso si no la tumbo, Titi Coño, pero ¿cómo así Chucky Deleguá? Grave error Tú sabes que esa es la cosa, una de las payaserías Que no permiten que este movimiento siga echando pa'lante Por eso te digo que los artistas de aquí tienen que manejarse a la hora de qué y con qué buscar sonido Bueno, Chucky Deleguá, ¿cómo tú pones ese huevazo? Dice que tú le vas a tumbar una canción a Bad Bunny Cuando él solamente utilizó la frase Uva Bombón Que el mismo Rochi se volvió loco cuando él publicó esa frase Cuando se vio que en el dembow él decía eso Que al final eso le favorece a Rochi A Lodo y a Chucky también Sí, pero tú sabes que en esa canción Uva Bombón A pesar de que Chucky fue quien la compuso Fue el que tuvo más protagonismo en esa canción Pero no le dan los méritos a él Sí, pero no importa En el sentido que él no le aprovechó la oportunidad Él sí le dan los méritos Porque acuérdate que supuestamente Rochi le dio una moña Y fue por la misma canción Sí, pero él no aprovechó esa oportunidad Esa pegada de esa canción Sí, él la aprovechó No, no la aprovechó el Luis Si vamos a eso, él no la aprovechó el 100 Claro, es Rochi Pero hay mucha gente que no sabe que Chucky del Ewa es partícipe de esa canción Mírame el favor Claro, Luis Va a seguir No la aprovechó esa oportunidad Todo el que ha escuchado Uva Bombón sabe que Chucky del Ewa está en la canción Porque es simple Es una canción corta Él hace un verso que sobresale Lógicamente, Rochi es el que más brilla en la canción Y la canción es de Chucky Sí Entonces no la aprovechó Porque en ese momento no hizo ni media tour No hizo nada No hizo otra canción también que le pueda sumar a él Porque él también se enfocó más en esa canción Y el que le sacó más beneficio fue Rochi No, porque oye, ejemplo Incluso hasta la misma exposición Tú sabes lo que son 82 millones Y si económicamente le dio un par de pesos a Chucky del Ewa Que sé que fue así Algo hay, Rochi Pero él publica esa payacería Chucky del Ewa es un huevazo tuyo Publica eso Y tú sabes que te quiero mucho Pero tengo que cantártela Tú no necesitas buscar sonido con eso Además tú eres un tipo que sabe del negocio Que tiene 10.000 códigos Y si va Bonnie, ejemplo, beso mal Y puede pensar que fue de que Rochi Vaina que uno sabe que no Que son los que era de Chucky quizás Tratando de llamar la atención Promoviendo otro tema Digo yo Porque yo sé que Rochi ve ese Chucky, tú un velet de Montezabaira ¿Cómo tú haces eso? No, y esto le afecta Estamos hablando de la canción número uno Ahora mismo Que es una novatada Eso yo solo paso un nuevo talento Que quiera llamar la atención No que lo haga tampoco Chucky del Ewa no necesita llamar la atención De esa manera Porque el tipo tiene talento Él tiene talento Pero hay veces que no lo sabe utilizar Bueno y es otra cosa Él hace mucha controversia Pero le funciona No, le funciona a veces La única controversia que le favoreció a él Que le funcionó un poco Y fue al principio ¿Cuál? Fue la controversia con Rochi De que lo iba a demandar No, 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 no Sí, fue eso Él le funcionó Incluso, ¿no recuerdas tú Que Chucky del Ewa iba a todos los programas Y le montaba pila a Alfa Incluso al mismo Napo Y se mantenía sonando muchísimo con eso Sí, pero con el Napo Eso era de amistad No Con Alfa La gente lo veía Porque él se enganchaba De ese sonido de Alfa y Rochi Sí Pero no era de que él le montaba Ni que Alfa cogía la presión De Chucky del Ewa ¿Y por qué tú dices Que con Rochi sí le benefició? Oley Para mí es todo lo contrario Y te voy a explicar Por qué después que tú me digas Tú sabes por qué le benefició Porque en ese momento Rochi se encontraba de gira Y no estaba en el país No estaba sonando tanto Y él hacía Que con esa controversia La gente Tenga más interacción con Rochi Y lo vea más ¿Qué se le pegó a Chucky del Ewa? Estando Rochi ya por esa controversia Dame dos canciones Que pegó Chucky del Ewa Él no pegó ninguna Ya Pero pegó la controversia No le funcionó Pero se le estaba viendo No hombre No hombre Edwin, funciona Es que tú me hagas dos controversias Como hace Rochi Y te pega diez en Bow Uno atrás de otro Él hizo más Él hizo más medio Con esa controversia de Rochi Y que con la canción Hubo a bombón Pegada al cien Bueno Pero no fue por Esa controversia Es que él comenzó A de entrevistas No Fue la controversia Con la canción Hubo a bombón Cuando era ver Se sentía pegado Creció Porque Chucky del Ewa Se crece muchísimo Hay que ver Si él entendía Que en ese momento No le era favorecido Y él se hizo medio Porque él vino aquí A la plataforma Pero aquí solamente Pero no lo vimos No lo vimos más expuesto En los medios No sacó otra canción No la aprovechó Yo creo que Chucky del Ewa Está al punto De dar un salto En su carrera Y cuando digo un salto Es hacer un giro Estamos Ya está bueno Chucky del Ewa De la gente Vete pegado En los dembow De Rochi Número uno Tú eres duro Y Rochi Y eso no hay que probarlo más Estamos altos De que tú agarres Y le mandes fuego A un honguito De un artista Ya Chucky del Ewa Necesita pegar Su primer dembow Solo Y comenzar A salir Debajo De la sombra De Rochi Porque ese La gente que me mandó Ese pose en privado Mira Qué malo Coño Cómo hace eso Y yo digo Oye Dándole una lógica La gente está viendo Que eso es una falta A un artista internacional Que independientemente De todo Quizás tú no has visto Un par de pesos Entiendo Pero Chucky del Ewa Sabe Que esos son Es el mismo Bad Bunny Porque es fanático Quizás de Rochi Digo esa frase Por esa frase Indique que dale cuarto A menos de que Que sea cierto Que él tenga Un par de pesos Porque uno no sabe Su artista se maneja Muy por la línea Y se cuida mucho Tú sabes que a él Le hubiese convenido Más Darse la Bad Bunny Gracias Papone Por utilizar mi verso Mi verso Una frase que yo pegué Que yo traje Porque está bien Esa frase No fue él que la creó Pero sí fue que Él la popularizó Aquí en República Dominicana Con la canción Pero hay algo Luis Para Chucky del Ewa Pegar un tema Solo Él Tiene que salir Del lado de Rochi Obligado Porque mientras tanto Se va a ver Guares de Rochi O segundero de Rochi Yo lo veo así todavía Y me disculpa Chucky Que tú eres mi hermano Pero se siente así ¿Por qué? Porque como estamos hablando aquí No se ha visto Una pegada real Tú sabes que Él sonó con una canción Te la voy a buscar ahora No Él ha amagado Con varias canciones No, no, no Que casi, casi lo logra Pero ¿qué pasó? Volvió para la alcaldía Él ha amagado Con varias canciones No, no, no Te voy a decir ahora mismo ¿Cuál fue? Espérate Para no hablar disparate Él le hizo una tiradera Que sonó bien Tú sabes que la canción De él y Cali Lo que le ha faltado Es que ellos le pongan Un poquito más de empeño A él y Cali 8 Él en específico Que la trabajen más Porque es de él Sí Pero él tiene la canción Pero él tiene la canción Te voy a decir ahora Él pegó una Lo primero Cuando él salió Ahí Mérate Mérate ¿Cómo se llamaba? La del colmado Que el video era en un colmado Sí, es muy dura Él ha amagado Varias canciones Déjame ver Si logro La de los cocos Fue Fue Pero él no la trabajó Como debí Él tiene un tema Y no recuerdo bien Que era un palo No quizás por lo vivo Que tiene Pero si la manejaba Si la trabajaba Y le ponía el empeño Que necesitan Los discos Porque estos tigres Graban dos veces Se preocupan de la canción Y van a chimotear Y la música La gente está entendiendo Que no solo es chisme Vamos a trabajar Y a pegar Dembow Por eso hay un ángel dior Dago al diablo Por eso hay un flow 28 Con bullying Un talento nuevo Con música pegado Dago al diablo Demasiado pegado Ese chamaquito Entonces la recomendación mía Para Chucky Delegua Chucky Delegua Suelta esos sonidos Que usted nota ese nivel Usted está ya en otro En otra esfera Debe evolucionar Y pégame un Dembow solo Que coja un ejemplo ahí Honguito da más pegado Que él Eso da vergüenza Y Honguito se pegue solo Honguito más pegado Que Chucky Delegua Y Honguito no tiene Ni un 5% de talento Como Chucky Delegua Chucky Delegua habrá recortado De Honguito Con un Dembow Que vi que van a sacar Sí, sí, sí No, toditos ahora Quieren recortarse De Honguito La alcaldía entera Ahora se quiere recortar De Honguito No es posible Increíble Y Honguito se pegó solo Sí, porque estaba En el lío con Rochi Sí, se pegó solo Y para mí Esta pegada de Honguito Ha durado más Él solo Que cuando estaba Con Rochi Ha pegado nada Pero suena más Que Chucky Delegua No, te has pegado Honguito Bueno, eso dices tú Me la subió duro Sí, sí Se notó que él Pudo brillar Lejos de Rochi Porque está entre comillas Lejos Cada quien por su lado Sí, ahora todos Quieren estar Atrás de Honguito Para pegarse Quiero por lo menos Tres llamadas De esta opinión O de este comentario Que acabamos de hacer De La 30 y este servidor Que viene una entrevista Picante en breve Y con qué artista Una leyenda 809-338-1037 ¿Ustedes qué opinan De esta publicación De Chucky Delegua En Instagram Que yo entiendo Tu voz No era necesario Hello Buenas tardes Adelante Montro ¿Qué es lo que? Bendiciones Para El de La 30 Bendiciones también Amén, amén Gracias Amén Hoy sí es verdad Que soy el de La 30 Considieron Y hay un comentario Bastante atinado Honguito pegado Más que Chucky Delegua Y Chucky Delegua Lo que un pobre huevo No tanto así No Pero realmente Él tiene que salir De la falda de Rochi Y ojo Chucky Delegua Uno de los tígeres Más sincero Que yo me refiero A este huevo Y muy creativo Por eso se la estoy cantando Comenzamos el comentario Diciendo de que el tipo Es duro Mire todas las frases El uva bombón Hay muchas frases Que Rochi ha utilizado En su canción Que las ha creado Chucky ¿Tú recuerdas la canción Llegó el coco Y la pampara La misma pampara Fue Rochi Esa canción Chacho rompió El chamaquito Tiene muchos talentos Realmente Hermano Voy a coger más llamadas Para que no me acaben a Chucky Porque esa no es la intención Si yo quise hacerle Un llamado público De que deje eso Que ya él está a otro nivel Y cuando viene a ver Él no lo sabe Venimos en breve Al aire DJ Menor a mezclar En solo minutos